Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República incineraron media tonelada de drogas en la frontera sur de México. De esta forma es como estamos al final de este acto de incineración de enervantes, agradeciendo a todos ustedes su amable presencia. Con la representación de la Procuraduría General de la República, quiero destacar que el presente evento de destrucción de narcórico consistente en 501 kilogramos, 900 gramos, 200 miligramos y de marihuana con un peso de 54 kilos, 120 gramos 940 miligramos y que es resultado del aseguramiento de seis carpetas de investigación radicadas en esta subdelegación de procedimientos penales B con sede en Tapachula, es fruto del esfuerzo coordinado de las autoridades federales aquí representadas. En lo particular expreso mi orgullo como mexicano de poder estar en un evento como este, de agradecer la colaboración y participación de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército, de nuestra Marina Armada de México, que velan por la seguridad de todos los mexicanos. La quema de la sustancia ocurrió en la 36 zona militar en Tapachula, frontera de México con Guatemala. ¡Oh! ¡Cuánta contaminación! Si hubieran mojado antes. Si hubieran mojado antes. ¡Pibes! Acabaron una gran parte del campo. ¡Pibes! 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 ¡Pibes!